En Argentina hay un pingüino El pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay gato encerrado En la tele hay gato encerrado Y el gatito llora, la marmota ronca La lechuza chilla y el pingüino pío El pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay un gorila En la tele hay un gorila Y el gorila agarca, el gatito llora La marmota ronca, la lechuza chilla Y el pingüino pío, y el pingüino pío El pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay una tortuga En la tele hay una tortuga Y la tortuga osñiza, el gorila agarca, el gatito llora, la marmota ronca, la lechuza chilla, el pingüino pío, el pingüino pío, el pingüino pío En la tele está también la pato, en la tele está también la pato Y la pato escabe, la tortuga osñiza, el gorila agarca, el gatito llora, la marmota ronca, la lechuza chilla, el pingüino pío, el pingüino pío, el pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay un tractor En la tele hay un tractor Y el tractor, brum, y el tractor, brum Y el tractor, brum, y los tiguinos ¡Oh, oh!